En nuestro país, alrededor de 28.000 personas mueren al año por cáncer. Esto, según el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del MISAL, una preocupante cifra que tiene a dos tipos de esta enfermedad dentro de sus más letales, el de mama en mujeres y el de próstata en hombres. En respuesta a esto, y como un esfuerzo para la prevención y tratamiento, en Chile existen investigaciones que buscan cambiar el panorama actual de estas patologías. En el caso del cáncer de mama, enfermedad que es, según cifras del Observatorio Global de Cáncer, causó la muerte de 2.263 mujeres en 2023, la inteligencia artificial podría marcar un antes y un después en el diagnóstico temprano al analizar mamografías. Con todo el tema de la modernización, se están generando un gran volumen de imágenes producto de los distintos exámenes que se hacen. La población, en el caso del cáncer de mama, el proceso de screening, genera un gran volumen de imágenes que requiere ser analizado. Cosa que, a través de expertos, los radiólogos, el tiempo que se requiere, nos da el número suficiente para poder explorar todas las imágenes que se requieren. Investigación llevada adelante por el Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud, iHealth, que usa una gran cantidad de mamografías que se realizan en Chile para entrenar una IA, que detecta anomalías y comportamientos de tejidos que podrían mostrar la presencia de cáncer, con el objetivo de suplir la falta de radiólogos. La IA viene a dar un soporte, marcando principalmente aquellas áreas que pueden estar más afectadas y de qué tipo de hallazgos están asociados. Pero finalmente, el que toma la decisión final siempre tiene que ser un médico. Y uno de los puntos que tenemos nosotros, y que viene específico, es que queremos trabajar con datos de Chile. Estamos trabajando con datos del Hospital Van Buren, de la Clínica Los Carreras, estamos trabajando con distintos datos de Chile, y queremos que el sistema aprenda de estos datos, porque las características de la persona en Chile, por múltiples razones, no van a ser exactamente iguales que las características de las personas en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes. El cáncer de próstata se categorizó como el de mayor incidencia a nivel nacional de 2022, siendo el 16,2% de todos los diagnósticos. Además, en los últimos cinco años, más de 11.000 hombres han muerto por esta causa. Una patología no prevenible, pero que cuando se diagnostica de forma precoz, tiene una curabilidad del 90% de los casos. Justamente para su tratamiento, una investigación chilena está usando la Glacilaria chilensis, un alga conocida comúnmente como pelillo, que podría servir para atacar los tumores. Bueno, esta alga, lo que nosotros hacemos es realizar un extracto lipídico de esta alga. No es que usemos el alga completa, sino que sacamos ciertas partes del alga, ciertas componentes del alga, y eso los purificamos y los concentramos. Lo que hace este extracto, al parecer, inhibe esa capacidad proliferativa. O sea, ya no se dividen tanto, por lo tanto no puede crecer. Y eso lo observamos tanto en modelos in vitro, cuando nosotros ponemos las células en placa de cultivo, o los observamos también en modelos animales. Es decir, si nosotros le damos este extracto a tomar a estos ratoncitos, los tumores que desarrollan estos ratoncitos son más pequeños. Investigaciones a los tipos de cáncer que más fatalidades tienen en nuestro país, que podrían ayudar a mejorar estas cifras. Si nosotros podemos de alguna manera reducir los efectos colaterales, o eventualmente, siendo muy positivos, digamos, llegar a tener un efecto terapéutico completo, sería un gran avance para esta patología. Todos sabemos de que el cáncer de mama, lo más temprano se detecta, lo más favorable va a ser el diagnóstico. Entonces, es muy crucial que las mujeres acuden a hacerse las mamografías y después que sean lidas. Algunos médicos dicen que deberían hacerse una radiografía cada año. Bueno, a mí me dice cada tres años, pero son muchas imágenes. Y eso se combina con el hecho de que en Chile todavía estamos bastante por debajo del promedio de radiólogo por habitante. Entonces, hay muy pocos radiólogos y hay pocos radiólogos especialistas en mamografía. Y además, la mayoría se van a centrar en la ciudad de Grande, en el centro de Chile. Son avances de la mano de la ciencia y la tecnología que, en el caso del cáncer de mama, busca descentralizar y llevar gracias a la IA el diagnóstico a tiempo, mientras científicos siguen su investigación para buscar una cura al cáncer de próstata, que podría estar en la propia naturaleza.